El Conejo lo persigue, Tiago Ribeiro, molestia, insultos de por medio, Riquelme está caliente. Están perdiendo el control en Nueva Redi, profe. Sí, 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 yo lo había notado, por eso lo había consultado con Ramiro. Sí, ya hace rato que perdieron el control. Ahí está, lo expulsó justamente a Marcos Riquelme. Ah, era con el presidente la cosa. Era con el presidente. Epa. Riquelme, prepare la maleta. Está descontrolado, ni Loco Abreu lo puede tranquilizar a Riquelme. No, lo del presidente no tiene nombre. Esa imagen, profe, ya le digo. Esa recorrerá el mundo de lo atípico que es nuestro fútbol. Discutiendo el presidente con el jugador. Sí.